El tema está en que estas consultorías no estén dirigidas, porque si no, ahí estaría lo malo, ¿no? Son necesarias las consultorías, pero siempre y cuando no sean dirigidas para que tal o cual empresa consultora pueda ganar. Y por eso es que hay un consejero que ha obtenido toda la información, seguramente nos dará a conocer en sesión de consejo, pero es bueno, es saludable que la Contraloría sí pueda hacer su trabajo y que investigue, ¿no? ¿Usted respalda entonces que la Contraloría haga un chequeo para todas estas consultorías? Claro, mira, la función de la Contraloría o de una auditoría en general es verificar que todo está conforme. Esa es la función, por eso siempre he dicho, no se puede tener tanto miedo a que la Contraloría investigue, ¿no? Pero creo que sí es necesario por la salud de los liberteños que vean que los recursos están adecuadamente administrados. Gracias. Gracias. Gracias.